Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Hola, hola. Buenas noches, César. Gracias por contestarme. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a compartir la pantalla. Perdón que les acabo de compartir el archivo, pero en mi mente, en mi día tan ocupado que tuve hoy, pensé que se los había compartido. Pero ahí estamos ya. Gracias por recordar lo que ve quien fue quien me recordó. Estoy en el trabajo con Tony. Claudia, Claudia, gracias por recordarlo. Es la carita. De nada, que estaba bien revisando yo también y yo dije, quizás no lo descargué o no lo vi, dije. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Bienvenida. Gracias. Bueno. Está bien. En el evento de Miss Universo. Oh, qué chido. Vamos a ver la muestra todavía a los compañeros. Un minutito más. Vamos a ver la muestra todavía a los compañeros. Sí. Te interesante. Gracias. y esa es la de Grey Zanato ok, empecemos ok vamos a ver quién me está escribiendo guardar todos los dibujitos listo ok, empecemos entonces sesión número 6 nuestra agenda, el saludo la presentación del contenido el objetivo desarrollo de sesión y el cierre el contenido es función buscar de, ayer solo vimos buscar, buscar, hoy vamos a utilizar buscar de vamos a conocer su regla y la sintaxis y argumentos que utiliza el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar la funcionalidad de buscar de conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente función buscar B busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente pero de la misma fila que el valor encontrado una vez encontrado una vez encontrado el valor buscado la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado si vemos acá yo voy a buscar mi dato en la primera columna en la primera columna y dependiendo de él voy a poder extraer el resultado ¿ok? ¿cuáles son las reglas? primero los datos deben tener una forma tabular ¿cuál es la forma tabular? esta mire que tenemos columnas y cada columna tiene sus registros no lo podemos tener de esta manera ¿ok? esto no nos va a permitir realizar una búsqueda de esta forma si mire donde tenemos encabezados en las columnas y los registros son las filas luego la columna donde se realizará la búsqueda debe estar siempre ubicada a la izquierda de la columna que será de vuelta como resultado si se realiza una búsqueda aproximada entonces la columna por lo que se entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente ¿qué quiere decir? si vemos nosotros esta tabla está ordenada por alfabeto en la columna A que es el nombre lo ideal es que el valor que vayamos a utilizar sea un valor único y no repetido porque de igual manera si tenemos repetido el valor solo selecciona o solo nos muestra el primero que encuentra a los demás los ignora ¿ok? entonces la sintaxis es esta mire los argumentos la función es buscar v el valor buscado la matriz tabla y el indicador de columnas esos son obligatorios ya el rango o el ordenado ya ese es opcional y ahí es donde estamos buscando el valor aproximado o valor exacto como lo estábamos viendo el día de ayer ok entonces ahora abramos el archivo práctica 6 ok cuando ya lo tengan listo me indican y continuamos perfecto jose los demás listo ok entonces empecemos tenemos ahí en la celda b9 el id que se encuentra aquí en esta tabla y yo basado en este id quiero el nombre y quiero una fecha entonces nos ubicamos acá en la b10 ficha fórmulas búsqueda referencia buscar b ok le damos clic cuál va a ser nuestro valor buscado nos vamos a guiar por el id la celda b9 ok ahora la matriz tabla es toda la tabla donde yo voy a buscar la información entonces será de la a1 a la e7 ok la matriz tabla de la a1 a la e7 listo ahora el indicador de columnas es un poco diferente porque no le puedo poner yo a el nombre está en la fila c en la columna c no puedo acá lo que hace excel es contar o darle número a las columnas por ejemplo la columna a es el 1 2 3 4 5 ok entonces el indicador de columnas es un número en qué número de columna se encuentra el nombre disculpe licenciada que dice que a mí la ventanita que me abrió me sale diferente a lo que usted tiene vea si aquí dice buscar ve si eso sí lo tengo correcto solo que ahí dice matriz buscar e y usted tiene matriz tabla y solo ese es el nombre diferente en vez de decir rango dice ordenado sí no importa es que a veces eso difiere en las versiones de excel vamos a ver si el resultado no tanto pero si quiere buscar ve esa es ok ok licenciada bien entonces qué número de columna le vamos a poner sería el 3 3 correcto y aquí así nomás un número 3 ahora ahí donde dice rango o coincidencia recordemos estábamos viendo ayer el valor lógico es aproximado es aproximado o exacto exacto la coincidencia exacta es con el valor falso es decir cero ok si yo buscara una coincidencia aproximada lo dejaría vacío o le pusiera un 1 ok y ese es verdadero entonces en este caso le vamos a poner cero cuando ya tenga esa información dele aceptar y en la celda debe aparecer el nombre Miguel buenas noches licenciada le saluda Karina dígame Karina mandó la sesión de este día al chat si en whatsapp y lo puede compartir acá por favor ya no me lo puedo mandar ahorita si me dejan porque tengo que cerrar el archivo porque no se lo puedo mandar abierto solo que termine que revisen y ya se lo pongo ok entonces le dio el resultado ya voy ah aquí está aquí está alguien me lo pareció muchas gracias ah va ok así que mientras lo tengo abierto no me deja mi gracias Brian entonces me indica cuando ya lo tenga ok si ya ok bien ahora vamos a ver el de la fecha acá en la B11 hoy lo vamos a trabajar directo en la celda ok en esta lo hicimos con el asistente de funciones ahora lo vamos a hacer directo en la celda entonces en la B11 vamos a poner igual buscar B cuál es mi valor buscado siempre lo vamos a hacer basado en el ID ok ahora recordemos que el separador de argumentos depende de su computadora y en mi caso es punto y coma ok ahora matriz tabla o o rango de búsqueda será nuevamente de la A1 a la E7 ahora ahora el indicador de columnas es si es la fecha de nacimiento qué número de columna va a tener 5 correcto le ponemos el 5 y el rango y el rango que es la coincidencia exacta o aproximada se la vamos a poner exacta ok este es exacta porque el código el ID así tal cual está así es como lo quiero buscar a menos que sea digamos decimales o letra se le podría poner una coincidencia exacta o aproximada pero yo le recomiendo siempre que es texto la coincidencia es exacta y en el caso de que sea un ID un número en concreto también puede ser exacta ok entonces presionamos enter y listo Miguel mire 19 de febrero del 52 ¿alguien le dio diferente? puede ayudarme poniendo la la fórmula ahí para verla o sea la combinación aquí sí es que algo me comí no me salió me dio error ok ok ahorita gracias yo no sé que fue es 7 listo ok entonces tenemos ahí si usted cambia aquí a 106 tiene que cambiarle esta información ok yo aquí le hice una lista de validación entonces yo cambio y me da la información correspondiente ok cámbiale el ID ¿verdad? para que vea que sí funciona ok ok muy bien don Roberto un segundo ok sigamos entonces perfecto vámonos a el ejemplo 2 ok ejemplo 2 observemos que los nombres nuevamente están escritos de la A a la Z ok entonces yo quiero si yo busco a Julia quiero el número de teléfono de Julia ok entonces ubiquémonos en la B2 y yo creo que vamos a trabajar siempre en la celda ok para digo yo más cómodo no sé en mi caso ¿verdad? si alguien quiere trabajar lo del asistente pues igual me dice y lo hacemos con el asistente de acuerdo Joel de acuerdo de acuerdo incorpórese a partir de ahorita del ejemplo 2 y luego vemos el ejemplo 1 en acá igual buscar B ¿qué valor vamos a buscar? a Julia ¿a dónde? a Julia se abrió ¿a dónde la vamos a ir a buscar? a la tabla de la A4 a la de 14 ok la matriz de tabla o la matriz de búsqueda el indicador de columna si es el número de teléfono ¿qué número de columna le corresponde? 3 columna 3 correcto 3 y la coincidencia sigue siendo exacta ok ahora ¿por qué buscar B? ah porque el resultado que yo quiero se encuentra en una columna ok entonces presionamos enter y ahí está Julia tiene este este número de teléfono si yo pongo acá Sandra mire el número cambia haga cambios y cambia el nombre ¿verdad? cambia si usted escribe mal un nombre digamos que en lugar de Mario le puse María mire este error es porque Excel no encontró el registro entonces yo le pongo ya y ya me aparece ok lo tenemos esto puede que podría poner una senda para poder copiar la la fórmula acá pero hágala ¿verdad? hágala ¿verdad? 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 Perfecto, pasemos al ejemplo 3. Ahora, hay una pequeña variante. Los datos que necesitamos se encuentran en una hoja diferente. Ahora, tengo el código, accesorio y costo. Son 3 columnas. Y acá necesito el accesorio y el costo. Y esto lo vamos a obtener basados en el código. Entonces, nos vamos a ubicar todos ahí en la C4. C4. Empezamos. Igual, buscar B. Ok. Lo vamos a hacer por medio del código. La matriz tabla. Vamos a ir a la hoja datos. Y vamos a marcar de la A3 a la C14. Ya está. Ponemos el separador de argumentos. El indicador de columna. ¿Qué número de columna corresponde? Si ahorita queremos el nombre del accesorio. La 2. Correcto. La 2. Y ahora, ¿qué tipo de coincidencia vamos a ocupar? Una exacta o aproximada. La 2. Exacta. Entonces, cerramos el paréntesis. Ok. No me salió, dije que era el licenciado, pero ahorita lo voy a arreglar. Este es el resultado. Ya le voy a poner la fórmula. Verifique. Verifique. Ok. ¿Ya lo tiene? Sí, monitore el SD15, me sale. Así es. Gracias. Ese es el valor. Perfecto. Ahora, veamos. Bueno, aquí lo copiamos. Pero, ¿qué va a pasar si lo copiamos? Mire, pero el AS102 sí lo tengo. ¿Por qué no me lo muestra? ¿Por qué no me da el resultado? Porque no tiene absoluta la, el dato. Exactamente. Exactamente. Voy a entrar acá y le voy a dar clic en matriz tabla. Ahora, esa matriz tabla debe estar anclada para poder copiar la fórmula o la función. Entonces, usted le da clic aquí en la matriz o en el rango de búsqueda y ahí presiona F4 y va a observar que ambas celdas se van a anclar. Ok, entonces ahora sí, puede presionar Enter y copiarla. Ok, mire, Enter. Y hoy sí, ahí estamos. ¿Por qué no voy a anclar el valor buscado? Porque tiene que ir cambiando de acuerdo a cómo cambia la función. El, el número de columna, como es un número en específico, es un valor constante que tampoco va a modificarse al igual que el cero. Entonces, solamente debemos anclar el rango de datos. Veamos el siguiente. Vamos ahí a la D4. Demos igual. Buscar B. Buscar B. El valor buscado, el código. Nuevamente, ¿a dónde lo vamos a buscar? En la hoja datos. Marco. De aquí, de una vez, podemos hacer el anclaje de celda. El número de columna es la 3. Y la coincidencia exacta. Acá. Espérame, le voy a hacer un poquito de zoom. Más. Ok. Compárelo. A partir de igual, ¿verdad? Ok. Ya verificamos la función. Bueno. Enter. Y acá. Entonces, yo busco el AS710. Mire, mire, AS710. Un NVIDIA GeForce 4400 con un precio de 150.000. Acá está el valor. Sí. ¿Pudimos completar la tabla? Sí. Muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente. Este. Lo va a intentar hacer usted. Tengo acá producto y tengo acá categoría. Entonces, si el anillo es de oro, acá me tiene que parecer 250. Si es un collar de fantasía, collar fantasía, debe aparecerme 8 acá. Ok. En una sola función. Hágalo. O inténtelo. Y ya lo vamos a corregir. Si no lo encontramos. Ok. Gracias. 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 Inténtenos si tienes dudas, pregunta, ¿verdad? Tengo duda, licenciada, porque yo puse 2, como la columna 2, entonces solo me jala lo de oro, ya lo anclé y todo, entonces debo de ponerle, o sea, 2 punto y coma y luego 3, ¿cómo tendría que hacerlo? Para que me parezca oro, plata y fantasía, dependiendo del nombre. Ah, ahí tiene que ocupar, hacer comparación, si dice oro, es una columna, si dice plata es otra columna, y si es fantasía es una tercera columna. Ah, estoy doyendo las orejas, o sea, que ya más o menos le va hallando, en el valor de la columna, usted tiene que ocupar función sí. Así como lo hemos estado practicando, y tiene que ser una función sí anidada. Ok. Ya le ayudamos a los demás, para que vayan ideándolo, como hacerlo. Igual yo lo voy a resolver paso a paso, no se preocupen, pero sí quisiera que ideemos un poquito. Me quedé limpio porque no vi el tercer ejemplo, me vinieron a buscar, me llamaron y ya no pude poner atención. Vale, ¿en qué parte del tercer ejemplo? Desde el inicio me quedé, ya no lo vi, ya no vi todo el procedimiento. Ah, pero así no se vale, así no es justo. La fórmula es igual, lo que cambia es que la matriz de búsqueda se encuentra en una hoja diferente, y ese rango de celdas debe ir anclado. En la C4, esa es la función, ¿vea? Sí, la estoy viendo. Ok. ¿En qué parte se le hace el anclaje? ¿Dónde está el 3, la columna 3? No, el anclaje es acá. Cuando usted fue y marcó la hoja datos de la A3 a la C14, todo eso va anclado. Ok. Ah, ok. Ok. Listo. 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 y la del costo es muy parecida mire lo que está sombreado es la del costo ya está estoy tratando pero en el accesorio me dio el número de 120 entonces ahí tiene que revisar acá el número de columna que puso tiene que ser número 2 ah sí, sí es cierto ah hoy sí hoy sí gracias bueno, el costo ya está sí, ahorita voy a voy a intentar hacer ese igual este yo poco a poco voy revisando también los videos para ver en qué en qué me falla ok gracias ahorita bueno de acuerdo ahí estamos igual Claudia pero ahí vamos si en el momento voy muy rápido pues ustedes me tienen que decir ver cómo vamos aquí bien ya alguien lo logró tiene la idea de cómo no 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 nadie vamos a resolver primero la parte de cómo saber qué columna asignarle si es oro, plata o fantasía ojo lo voy a enseñar en dos partes porque tal como les he dicho no necesitamos crearlo todo 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 de una vez sino que lo podemos ir haciendo pausado y después unirlo bien ubíquese en la acá acá en la vamos a poner número de columna para saber qué número de columna le toca si oro, plata o fantasía ok acá en la E cuatro número de columna ya estamos ahí sí ok entonces vamos a poner igual sí esa es nuestra prueba lógica le vamos a preguntar si en la celda B5 es igual al valor de la celda B12 es decir que si en la B5 dice oro si eso es igual le vamos a asignar uno no perdón dos dos porque la columna producto es la uno oro es la dos plata tres fantasía cuatro ok entonces el valor sí verdadero es dos lo tenemos ok sí bien ahora perfecto en el valor sí falso entonces vamos a volver a hacer la evaluación o sea que agregamos un nuevo sí donde volvemos a preguntar si en la B5 ahora lo vamos a comparar con la plata ok con la C12 y si eso es verdadero el número de columnas será el 3 caso contrario lo podríamos dejar hasta acá y si no es ni oro ni plata que quede en fantasía ok pero qué pasaría si por error yo escribo otra palabra ahí en categoría o no tengo nada escrito qué va a pasar nos puede dar error la función ok exacto va a dar error entonces mejor como dicen por ahí curemonos en salud y hagamos un sí más donde volvemos a comparar la B5 pero ahora lo comparamos con la fantasía y si eso es igual entonces si es verdadero le vamos a asignar un número 4 caso contrario le podemos decir dato no encontrar sí ahora recordemos que el total de paréntesis de cierre depende de todos los paréntesis que hemos abierto y en este caso también que el último paréntesis debe ser negro ok lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí muy bien entonces presionamos enter Miren, como dice oro, le asignó el número 2. Si yo aquí pongo fantasía, le asigna el 4. Si dice plata, el 3. Y si dice cobre, miren, dato no encontrado. Ok. Esta es la información que ha ido cambiando. ¿Sí? Entonces, esa función sí es la que vamos a ocupar en nuestra función buscar v. ¿Ok? Pueden poner la fórmula, Daldi. Ahí está. Ya, ya le tomé captura, gracias. Vale. Lo ideal es que lo trate de desarrollar para que así, si tiene dudas, lo resolvamos. ¿Ok? Sí, es que me sale la pantallita cuando le doy Enter. Me dice que he encontrado un error en la escritura, por eso quería ver bien la fórmula. Ok. Está bien. Bien, entonces, ahora sí, ya probamos la fórmula y nos da todos los cambios. Es hora de que la agreguemos a nuestra función. Y cómo lo vamos a hacer. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Sí. Bien. Bien. Ponemos acá igual buscar v. El valor buscado será el producto. La matriz de búsqueda es toda nuestra tabla de la A12 a la D17 y lo vamos a anclar de una vez porque lo que nosotros pretendemos después es copiar la función. Ok. Luego, aquí en el indicador de columna es donde entra la función sí que hicimos en la E5. Recuerde que en la E5 la hicimos solamente para ver cómo trabaja y por qué la vamos a agregar acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ready? Sí, estamos, pues, ahí ahorita. Ok. La vamos a agregar de nuevo. Haga caso omiso a la E5 y vamos a empezar acá. Ahora, sí. La B5 es igual a la B12. Ahora vamos a ir anclando las celdas porque vamos a querer copiar la función. Ok. Si esto es verdadero, el número de columna equivale al 2, ¿cierto? Recuerde que estamos trabajando el número de la columna, el indicador de columna en la función buscar B. Ok. Entonces, acá le corresponde el número 2. Si no, venimos y hacemos una nueva prueba lógica donde otra vez B5 lo vamos a comparar, pero ahora con C12 siempre anclado. Y si eso es verdadero, si ahí en la B5 dice plata, yo le voy a asignar un número 3. ¿Lo llevamos hasta ahí? Sí, Lili. Bien. Punto y coma. Todavía me falta una evaluación más. Entonces, agarro de nuevo el sí. Vuelvo a seleccionar B5, pero ahora lo comparo. Y si ese valor es verdadero, el número de columna equivale a 4. Si no, le ponemos dato no encontrado o NA de no aplicar, lo que usted le quiera poner ahí. Ok. Recordamos que cerramos los paréntesis de los tres, sí que abrimos. Y luego viene la parte de la coincidencia. Vamos a hacer una coincidencia exacta o aproximada. ¿Coincidencia exacta o aproximada? Exacta. 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 Entonces le ponemos cero. Ok. Cierra paréntesis. Vea que el último paréntesis es negrito. Entonces usted presiona Enter. Hice anillo de oro 250. Sí copia la función. Mire el collar de fantasía. 8. Sí. Sí. Pero lo que le voy a recomendar yo ahorita es que vuelva a hacer la función aquí en la C6. ¿Para qué? Para que practique el uso de la condicionante sí. Ok. Hágalo. Hágalo de nuevo en la siguiente celda. Disculpe licenciada. A mí me parece que ha introducido demasiados argumentos para esta función. Ha de tener algún dato. Mándeme una imagen donde pueda ver la función completa y la vamos a revisar. ¿O le falta algún paréntesis o algún punticoma? Entonces mándeme. Ya está. Ok. Licenciada, siempre vamos a tomar el B5, ¿verdad? No. Ya en la C6. B6. Vamos a trabajar con la B6. Correcto. Gracias. Ok. Bien. Lo mandó Siris. Ahorita no va a hacer. Ok. Ok. Qué calor. Ok. Lo demás, le repito, intentemos hacerla. Ok. Ahorita, 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 quiero ver. Ah, eso lo dice buscar, cierto. Ahí está, al inicio. Sí, porque todo lo demás está bien. Vaya. ¿Qué le pasó a Griselda? Ok. Gracias. 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 ¿Qué le pasó a Griselda? Muy bien, Brian. Excelente. Esta la acabo de revisar. Y cuando ya haya hecho esta, entonces ahora sí la puede copiar y acá tiene que darle los valores. Gracias. Muy bien, Brian. ¿Qué le pasó, Ceci? Así. Revisemos. Si gusta, compárteme la fórmula que tiene y la comparamos con la que yo tengo y vemos qué es lo que está diferente porque no le dio el resultado. ¿Me parece? Así como los compañeros, mándenme una captura de la fórmula y lo revisamos. Tei. ¿Casa? ¿Cas? ¿Chessy? ¿O si me puede compartir su pantalla también? ¿Me puedo ayudar? Ok, ok, ahorita. Muy bien, Osiris. Ahí estamos. Perfecto. Bien, dudas con relación a la función buscar V. Muy bien, Griselda. Ahí estamos. Quiero ver... Verónica, en la que usted comparte ahorita en WhatsApp, buscar V es A6. El valor que está buscando acá, valor buscado es A6. Y le falta la A12 anclada. Se pone acá en medio y le presiona F4 una vez. De ahí todo lo demás ya está bien. Ok, solo esos dos cambios son A6 y A12 debe estar anclado para que pueda copiar la fórmula. ¿Listo? Va. Claudia, en la que usted compartió en el segundo sí, volvió a escribir el número 2 en el valor sí verdadero. Ahí es A12. Ok, en el segundo sí. Después de C12 es 3, el número 3. Después de C12. Sí. Así es. Acá, este es 3. Y usted tiene 2. Ok, gracias. Listo. Ahí lo mandé de nuevo, licenciada. Ok. Perfecto, ahora sí, ya la puede copiar. Ok. Bien, perfecto, don Roberto. Muy bien, Saúl. Ok, entonces, para la sesión 6 que aprendimos. Ya habían ocupado buscar B y utilizando la función sí. Pues me ha costado un poquito, pero siento que ahí voy poquito a poquito aprendiendo. Perfecto, esa es la idea. Sí, ahorita nos puede costar, sí, más si estamos en una sola pantalla, pero igual les recomiendo, puedan ver el video de nuevo y repasar. Ok. Sí, eso, Aúl. Perfecto. Entonces, dejo yo de compartir. Llegamos hasta acá. Y nos... Ok. Perfecto, sí, se hace más práctico. Vayan a descansar. Recuerden trabajar en la plataforma, ¿verdad? Avance, avance, que no hay ningún problema. Ok. De acuerdo, entonces, sí, vea el video y lo realice, ok. Pasen feliz noche y nos vemos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, finalizo para todos. Nos vemos. Chao.